porque lo que yo estoy haciendo, yo creo que lo estoy haciendo en beneficio del pueblo. La entrevista con el alcalde, esa si va mañana, porque es más larga, y él da una serie de declaraciones, yo solamente hay un anticipo en la reunión que tratamos, de las cosas que él nos dijo, interesantísimas declaraciones que ustedes las van a ver mañana, en las que nosotros participamos, con la transparencia que nos ha caracterizado. Bueno, vámonos con el evento de la fortaleza Duarte-Kosovo. Parece mentira, que todavía estamos hablando, que cuando se producen motines, se encuentran arsenales de armas. ¿Cómo es posible? Arsenales, o sea, grande cantidad de armas, para que me entiendan, y no ser cacofónico. ¿Cómo es posible que dentro de una cárcel, en una cárcel en la que ha habido anteriores motines, nosotros tuvimos aquí un recluso, que dijo, después de esto yo voy a perder la vida, doctor, pero aquí yo estoy extorsionado, yo tengo que pagar 50 mil pesos mensuales, tengo que pagar a un tipo para que me cuide, y aquí entra de todo. Aquí hay actividades ilícitas, se mueve narcotráfico, aquí hay presos que tienen armas, y todo entra con los custodios, y se permite el sistema. Ustedes escucharon, una requisa, dos pistolas con las que mataron a un hombre, 39 cápsulas, usted se pregunta, en una cárcel, todo el mundo sabe, el que vive en este pueblo, la fortaleza Duarte, Kosovo, como le llaman, lo pequeña que es, y usted escuchar 39 detonaciones, 39 cápsulas, hay, y usted como militar, no ir, no, hay que hacerse la vista gorda, porque hay un sistema de corrupción, a que trasladamos a los presos motivos del conflicto para otro lugar, para llevar la mafia a otro sitio, y para que no hablen. ¿Ustedes saben cómo fue que lo mató? La hija dice, Nicole Cepeda, hija del recluso fallecido, Fausto Francisco Guillén, que a su padre lo asesinaron, porque él no quería entregar el dinero que había trabajado durante 19 años, prestando en la cárcel. No quiso entregar sus prendas ni el dinero, y dijo ella, palabras textuales, mi papá entregó las prendas y el dinero que le pidieron, y como quiera lo mataron, no por maltratar ni matar a ningún preso, dijo su hija Nicole Cepeda, sino para quitarle y robarle el dinero dentro de la cárcel. ¿Y quién lo mató? Ustedes van a escuchar el audio ahora. No fue que lo mató, bueno, 39 tiros, no, no, pan, un tiro, en una pierna, habla, ¿dónde está el dinero? No, ni en la otra pierna, ¿dónde está el dinero? Y así lo fue torturando, dándole tiro, no una cosita, una puñalada que no se escucha. En un retén militar, cualquier cárcel, en cualquier lugar, usted escucha un tiro, oh, y usted ve 39 cápsulas, 39 detonaciones, y permitir que eso pasara, eso es con connivencia de las autoridades. No es trabajar a los presos, es descubrir el sistema de corrupción que hay ahí, sancionar y someter a la acción de la justicia. No, porque a los que están ahí, vamos a suponer que a los que están ahí, si uno tiene ya, fue condenado a 20 años. Los máximos 30, nadie, no lo pueden condenar a más del tiempo que él ya tiene en la cárcel. ¿Por qué usted cree que aquí un agente, porque no hay un nuevo código penal, agarra, atraca a uno, se lleva el motor, de camino mata a una persona, y lo juzgan por el que tiene la pena mayor, porque no hay cúmulo de pena? Los muchachos que le hicieron a Francia, la ingeniera en Santiago, venían de matar a una persona en un atraco, y la vieron a una mujer, y le hicieron un tiro y la dejaron ciega. Y esos muchachos los condenaron solamente a 20 años, por el homicidio, porque si los condenaban por atraco, con violencia, como la gente lo conoce, robo a mano armada, robo con violencia, como dice el código, que ustedes lo conocen como atraco, no pasaba nada. Vamos a resolver trasladándose, si usted sabe lo que es encontrar en ese incidente, dos pistolas, como entraron las pistolas ahí, las proporcionan los mismos que están ahí dentro de las cárceles custodianas. Armas automáticas. Se estuvo hablando incluso, una CZ, que fue el que utilizaron para quitarle la vida, al señor Fausto Francisco Capellán Guillén. Ah, que vino Hernández Basilio, el que dirige un grupo de personas. Todo eso es mierda. Hay un sistema de corrupción que si no se investigan, los militares que están ahí, y no se descubre bajo ese sistema, mientras esté este sistema, no va a servir para nada. Ellos son los responsables de esa muerte y de lo que pase ahí. Y ustedes van a escuchar ahora, prestele atención, póngame un audio en el retorno, lo más que usted pueda, porque le voy a enseñar ahora, para que usted sepa, y usted va a escuchar este audio, cómo ese león entra, y lo que ese hombre, que yo le voy a enseñar ahora, lo que él sufrió. Y le voy a presentar, y como le dije a ustedes, como tenemos un asunto de problemas de edición, no pude pasar esto con el tiempo. Esta es la persona. Vamos a ponerlo, señor director, aquí. Esta es la persona. Y yo le voy a poner el audio ahora, y puede venir aquí ya, solamente para que lo vean. Escuchen esto ahora. Qué interesante lo que sale a relucir en ese audio. Vamos a tratar de poner la mayor calidad, para que ustedes vean cómo es eso el producto, lo que ese hombre sufrió ahí. Vamos a ver. Súbelo más. Todo lo que pueda. No, 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 no. Me levanten. Sí que es, amigo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tengo que empezar a llevar más gente. Allá, pasa el reto, tragar a lejos que pasó, que no quiere tirar todo No, 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 no. No, 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 no. Le están dando golpes, le están torturando. Entonces, ahí lo voy a dejar, esta es la primera parte. Ahí fue cuando comenzó, habla, búscalo. Se produjeron 39 cápsulas encontradas. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde estaban? En un risor los custodios y los militares. Estaban durmiendo el sueño eterno, estaban en los brazos de Morfeo, o habían pasado ya con Caronte. Ustedes escuchan como los... rompen una puerta, van armados hasta los dientes y comenzaron a dispararle. O sea, la tortura fue darle tiro. No era que le estaban dando con una agujita, no, con un gilet, no. Tiro. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde puede el sistema carcelario seguir? Para después decir que vinieron los héroes y es un sistema que se devela y que pasa todos los días en las cárceles de este país, que son santos de corrupción, porque en la victoria no murió un muchacho de una sobredosis. No mataron un militar. No asesinaron a Florian Félix, porque tenía una celda que parecía una mansión. Hasta con su yacuzzi, vigilancia personalizada, lo sacaban a los risor, recibían mujeres. Y ese día, el tipo se dio su pase, parece, y quería amanecer con su muchacha. Dijo, pero ven, acá el otro paga menos que yo, y amaneció con sus dos mujeres, dejen amanecer con las mías. Y le dijeron, ah, pues la cuota sube, tú tienes que pagar 300 mil mensuales para darte su privilegio. Ay, que él le fue con un coligo para lo mataron, no, eso murió ahí, ah, eso debe él, la corrupción que hay en el sistema carcelario. No recuerdan hace poco que intervinieron militares, lo único que faltó fueron tanques para la victoria, ustedes no recuerdan. Y hacen ese mismo operativo otra vez, y van a encontrar la misma cantidad de armas y todo igual. Ustedes lo vieron ahí, computadora, routers de internet, o sea que había una mafia montada ahí con internet. Por eso que ustedes ven que estafan y hacen a larga distancia a gente. Mire que te estamos llamando de magia y que te estamos llamando de claro para que te hiciste que sacarte un celular. Y unos pendejos estafándote en la cárcel. Computadora, 37 celulares, bueno, de todo, armas, cuántos cuchillos. Entonces, eso no es posible. Eso desvela una mafia que opera desde lo interno y con la que no se va a acabar. Entonces, por eso no me pueden hablar a mí de reforma policial si no hay una reforma en los cuerpos carcelarios sin el sistema carcelario que es el más corrupto del mundo. Pusieron los azulitos y un nuevo sistema de rehabilitación en la misma basura, el mismo sistema de tortura. ¿Cuántas veces no hemos denunciado lo que ha pasado en el CCR de Vista al Valle? ¿Y ustedes escucharon lo que dijo esa niña? Para robarle lo que él durante 19 años prestando dentro de la cárcel acumuló. Pásame los cuartos y las prende. Y le entregó lo que él tenía. Y dice, como quiera me lo mataron para que no hablara. Porque es un hombre que lo extorsionan así, que trata de sobrevivir dentro del mismo sistema. Ya no puede dejarlo vivo porque habla, y va a hablar. Y va a decir, mira aquí está fulano armado. ¿Cómo pasó cuando nos llamaron de la Santa Bárbara de Samaná? La cárcel, ¿eh? ¿Recuerdan? ¿Qué nos dio el tipo? Mira Pitágora, mira, me mandó un video. Mira, ahí están jugando, están fumando juca, están fumando marihuana, hay cocaína, hay armas y aquí hay de todo. El que no está con el sistema y no paga para que lo protege, lo meten en un cuartito allí, lo torturan y lo matan. Y pasa como que está enfermo, pasó un accidente. Entonces, eso no lo saben los del sistema carcelario. Y después venimos a decir, después que eso pasa, secuestran 30 personas y pasa todo eso. Eso es una razura. Yo participé aquí, buenas noches. Sí, buenas. Y eso, devuelveme el retorno, señor director. ¿Te pasa? Sí, te pasa un momentito, mi querido, a ver si te escucho ahora. ¿Vuelve? ¿Es el retorno, ok? Dime, te escucho, adelante. Eso, eso no era el avitar, porque yo iba a sacar ese avitar. Y te ve la gente con marchetes y que los probó. Más traigan monedas, venden banca de lotería. Y entonces, y que nadie lo sabe, nada más nosotros que no sabemos, los pedidos. ¿Estás viendo? Los que están ahí dentro. Y se ven las porciones de arriba o de abajo. Para la moneda, para la puesta, que son bandas que están en los casinos. Banca de los pedidos. Sí, sí. Y entonces, que hay colines, machetes, años. No, 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 no. Gracias. Bueno, me acaban de llamar allá, una llamada allá mismo, con un celular de allá, de la fortaleza de barrio. Ustedes están escuchando, que no mentimos. Aquí, cuando, yo recuerdo como ahora, que estaba el padre Oscar Peña, encargado del comité de encarcelado, que estaba ahí un grupo de damas, excelsa, exquisita, que yo estuve participando. Nosotros estamos en una actividad, y después de esta llamadita les voy a decir. Estábamos nosotros, educando, a través de un sistema de educación gratuita que había, que después estableció EDUCA, y nosotros estábamos llevando la palabra. Y me dijeron, doctor, mire, váyase. En media hora se va a armar aquí un motín, esa que le llaman ahora el CCN de Intervalle, que siempre es la misma basura, que lo que quedaron fue los uniformes. Es el mismo sistema de tortura, la misma basura. Le paso ahora, mi querida dama. Pero vamos a poner la dama primero, dígame. Buenas noches. Bueno, caballero, dígame, señor.